¡Feliz año nuevo! Bienvenido a nuestro canal Tenorshare Spanish. Hoy te mostramos cómo solucionar iPhone se queda en la manzana. En este video tenemos 7 métodos para reparar iPhone. Vamos a ver. Método 1. Entrar y salir de modo recuperación. Si iPhone no tenga problema grave, esta forma va a solucionar su problema de iPhone. Según los pasos que indica en la nota entrar en modo de recuperación manualmente, luego salir de modo de recuperación manualmente a través de mantén presionado el botón encendido. Por supuesto, tenemos una forma más conveniente. Entrar y salir modo de recuperación solo necesita un clic, abrir Raybot, conecta iPhone a la computadora. Son todos los pasos. Método 2. Forzar reinicio iPhone. No conecta iPhone a la computadora. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que se reinicia. También este método adaptar problema no es tan duro. Método 3. Preparar iPhone. En primer lugar, conecta iPhone a la computadora. Y haz clic para entrar en modo de recuperación y empezar a reparar sistema iOS y selecciona opción reparación estándar. Este modo no va a borrar los datos de iPhone y si usted tiene los problemas de sistema iOS o IPADOS, el 80% de las restauraciones de disciplina son exitosas. Todos los procesos duran 10 minutos. Método 4. Poner modo de recuperación y reparar iPhone con iPhone. En primer lugar, entrar iPhone en modo de recuperación manualmente. Los pasos se parecen con método 1. Abrir iTunes. Y acepta todos los condiciones. iPhone se restaura y dura 15 minutos. Este método es útil pero se va a borrar todos los datos. Método 5. Poner iPhone en modo DFL. Manteniendo pulsado el botón, pulsa y mantén el botón de volumen hacia abajo que está a la izquierda del teléfono. Mantén ambos botones pulsados durante 10 segundos. Si llegados a este punto aparece el logo de Apple, deberás empezar de nuevo todo el proceso. Ahora puedes soltar el botón derecho, manteniendo pulsado el botón de volumen abajo durante otros 5 segundos. Si el iPhone sigue con la pantalla en negro, lo habrás conseguido. Eva ha changed y acepta términos, iPhone se restaura. Este método es gratis pero también va a borrar todos los datos. Método 6. Reparar iPhone sin iTunes. Método 6. Reparar iPhone sin iTunes. Entrar iPhone en modo de recuperación. Abre ReiBot. Empezar el software. Selecciona modo avanzado. Este paso puede resolver todos los problemas y errores. Y va a eliminar todos los datos de su dispositivo. Al final, necesita activar iPhone nuevamente. Método 7. Buscar solución en soporte de Apple. Abre página web de Apple y haz clic en soporte. Se pueden encontrar muchas soluciones a los problemas. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les pueda hacer de ayuda. Hasta el próximo video. Chau. Chau. Chau.